Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde. Hoy es sábado, sábado 10 de junio, no, sí, 10 de junio del 2023. Y pues espero que lo estén pasando muy bien, donde quiera que me estén viendo. Yo estoy muy bien, hoy está muy bonito el día, muy soleado. Está caliente, ya casi es verano, pero está caliente. Ya ven que este clima está loco. Está loco, igual que yo de loco tomándome un cafecito. Son las 6.23, 6.23 pm y hay un solazo todavía. Y yo aquí tomándome un cafecito bien rico, bien caliente, pero bien rico. Nomás me falta un pan. Pero no, güey, en esta ocasión, amigos, les quiero enseñar un nuevo muñeco que me ha llegado. Me llegó exactamente ayer, viernes, y se supone que me llegaba la semana pasada, pero me llegó ayer. Y pues aprovechando que ya lo tengo, los voy a enseñar. Porque estoy muy contento, porque es el primer Ken de la línea Barbie Extra. Esta es la línea Barbie Extra Fly. Y pues aquí está el muñeco. Hasta ahorita solamente ha habido un Ken, que es este que les voy a enseñar. Y pues aquí está el empaque, la parte de atrás. De todas esas, la verdad, yo no estoy muy convencido. Más que ella, que es una chica curvy. Y él, obviamente. Pero ya de ahí, las otras no me llaman tanto. O sea, sí me gustan la ropita y todo. Pero me las compraré si están en oferta. Pero pues este lo compré a 24, 25 dólares en Amazon.com. Y pues aquí está este muñeco. Igual, dice que tiene 15 piezas. Y tiene bastantes cositas. Me gustan mucho las ilustraciones de atrás. Ya no son como caricaturas las últimas que eran. Ahora son fotografías a todo color. Y pues aquí está. Es un chico del 2023. Está nuevo este muñeco. Y pues este chamaco está hecho en Indonesia. Ahí dice, hecho en Indonesia. Y pues ahora sí, aquí está el empaque. Que es como si fuera una maleta. No sé si se puede observar por el reflejo. Pero ahí tienen las llantitas. Y aquí tiene la agarradera que dice extra. Y pues aquí está este muchacho. Y pues además es muy bonito. Así que ahorita lo vamos a destapar. Y pues ahí dice, Barbie extra. 15 piezas. Y pues ya. Lo voy a destapar. Y ya ahorita se los enseño. Pues ya destapé al muñeco, amigos. Y ya aquí lo tengo. Y primeramente les voy a enseñar los accesorios que tiene. Y miren, trae un montón de ligas. Todos los accesorios vienen sujetados con ligas. Y esas ligas me gustan para cuando peinamos a las Barbies. Tenemos ligas buenas. Así que ahí está un montón. Miren. Yo sé que no soy el único que recicla estas ligas, ¿verdad? Pero ya después que tiré mi café. Porque también se me cayó mi café. Porque estaba abriendo el muñeco. Como siempre los muñecos traen un montón de cosas. De tiritas en la cabeza. Sujetadas al cartón. Pero bueno. Primeramente les voy a enseñar. Trae esto que es como un boleto de avión. Que está bien gigante. No sé por qué. Pero pues aquí está. Aquí está. Cartón grandote. No sé. El chiste. Ahí está. Viene un pasaporte. Que más que nada es un pedacito de cartón. Nada más. Para que te dure más. Si quisieras. Lo puedes poner. Lo puedes forrar como de cinta adhesiva. Y así no se te... No se te daña tan rápido. Y se derrompe. Pero ahí está. Un pasaporte amarillo. Y también viene con un coco. Una bebida. Para tomársela. Porque este chico está muy tropical. Y me gustan los detalles que tiene. Miren. Ahí. Y también viene con sus guarachitos. Que ahorita se los vamos a poner. Pero se los quiero enseñar cómo están. Me gusta que vienen detallados. Con colores muy bonitos. Ese color a mí me gusta mucho. Incluso aquí está mi reloj. Y el estuche de mi celular. También es este. Es de ese color. Me gusta mucho este color. Mi bocina también es de ese color. Pero ahí está. También viene con una toallita. Si es una toalla. Creo que es una toalla. Ahí está. Me hubiera gustado que la toalla hubiera sido como el mismo estampado que viene su ropa. Pero ahí está. No tiene bastilla. Así que tienes que tener cuidado de no ser tan tosco. Pero si es como. Es el material como de una toalla. Muy delgadita. Pero si. Está bonito. Está bonita. Está larga. Y también viene unos lentes morados. Ahí están. No sé si estos ya los tengo. No sé. Creo que se parecen. Pero no estoy seguro. Viene con una tabla para surfear también. Me imagino. Y me imagino que aquí se le sostiene el pie. Ahí está Barbie. A mí no dice Barbie. Nomás dice extra. Y atrás no dice nada. Pero ahí está. Y también viene con una maleta. Y me gusta que tiene el nombre de Ken. Ahí moldeado. No nomás pintado. Está moldeado. Y dice Ken y Ken extra. Y la maleta está muy bonita. Es color moradito. Y tiene el cierre ahí. Y supuestamente se puede abrir. Pero es un poquito difícil para abrir. Puedes guardar las cositas si quisieras ahí. Pero vas a batallar en andarlas sacando. También viene esta cosita. Que se le puede desprender. Que dice Barbie extra fly. Y está curiosita. Está curiosita. Está bonita. Me imagino que ahora ya no tienen las mascotas. Por eso ahora les ponen una bolsa gigante. Como esta maleta. En las otras muñecas. Vienen sombreros. Vienen bolsas. Igual. Pero es mejor que no tenga las mascotas. Yo las mascotas allá están en una caja. O sea. Y siento que aquí me faltaba algo. Porque aquí es donde venía. Venía el pasaporte. Y venía la bebida. Y venía este cuadrito. Y aquí le faltó algo. O sea. Siento que tal vez. Le faltó como un. Un. Su ticket de avión. No sé. Luego voy a ver. Pero sí. Aquí venía el pasaporte. Aquí venía la bebida. Y en este lugar. No venía nada. Pero siento que faltaba algo. Y le voy a poner esos guarachitos. A este muchacho. Y ya se los voy a enseñar. Porque está muy bonito. La verdad. Ya la quería abrir desde ayer. Más que me estaba esperando. Para enseñárselos. Y estuve ocupado todo el día. Luego llegué aquí a la casa. Y me dormí un ratito. Porque estaba viendo Netflix. Pero me entró un sueño. Es que alguien aquí en mi casa. Me levanta a las 5 de la mañana. Que tiene que andarme levantando. A las 5 de la mañana. Esa niña. Quién sabe. Pero no sé. No sea piada de mí. Sabe que yo trabajo toda la semana. Y aún así. Se pone a despertarme. A las 5 de la mañana. Esa chamaca. Y pues ahora sí. Aquí está. El muñeco amigos. Así está. Como viene. Le voy a quitar la liga de sus. Audífonos. Para que se los pueda enseñar mejor. Me gusta mucho este muñeco amigos. Desde que lo vi. Porque tiene cabello. Y además. Está como bronceadito. Y se me hizo muy muy buen eso. Me llamó mucho la atención. Como he dicho. Las otras muñecas. Si me gustan. Pero si tuviera que comprar una. Nomás compraría a la Curvy. Pero ya de ahí. Las demás. Solamente si están en oferta. Y pues ahora sí. Aquí está. El muñeco. El Ken. Me gusta mucho su cara. Y su cabello. Que es castaño. Con mechones verdes. Y ese verde. Es como un verde bonito. Esta. Estaba viendo las fotografías. Del prototipo. Y él originalmente. Traía como unos aretes. Una como. Un arete. Con una como cadenita. Se hubiera visto muy bien así. Pero igual. Está muy guapo. Así como se ve. Y tiene demasiada gel. Para que tenga el cabello. Pues así. Y miren. Aquí atrás. Tiene tres. Tiras. Tres tiras. El cabello está duro. Por la gel. Y siento que no hay necesidad. De ponerles. Estas tres ligas. No sé. Matel. O sea. A veces. El dinero que está gastando. En estas tiritas. Mejor. Lo hubiera de hacer. En la ropita. Que a veces no le pone. Este bastilla. Porque siento que por eso. No les pone. Para no gastar dinero. Según yo. Y pues. Vamos a seguir con el muñeco. Aquí está. Viene con esta bolsita. Cruzada. Aquí. Muy bonita. Un color muy bonito. Igual que los. Guaraches. También viene. Con. Dos pulseras. Son dos. Si son dos. Una. Que es como. Con. Dorada. Con una. ¿Cómo se llaman? Estas cositas. Una. Una de esas. Shells. Como de las conchas. No sé. Esto. Eso. Y también viene con un reloj. Que es como si fuera un osito. O no sé. Pero tiene como. Unas orejitas. Y es color oro. También. Con un poquito de brillo. Muy bonito. Y pues. La ropita. Le voy a quitar. Su bolsita. Para que veamos. La bolsita. También me gusta. Porque se puede. Este. Tiene. Tiene muchos detalles. Aquí en los tirantes. Tiene. Tiene extra. Dice. Extra. 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 No sé si se va. Este. Ahí está. Extra. Extra. Y ahí está. Me gustan todos los detallitos. Que le han puesto. Y pues. Se. Cuelga. Así. Se abrocha. Así. Está muy bonita. Y de ropita. Son dos piezas. Me gusta mucho. El tono de piel. Que viene. Que trae este muchacho. La ropita. Pues son dos piezas. Diferentes. Que es la playera. O la camisa de manga larga. Y se abrocha. Con velcro. Con un pedacito de velcro. Y me gusta que le hicieron. Este detalle aquí. Para que se viera. Muy bien terminado. El cuello también. Es rosita. El estampado. Me gusta mucho el estampado. El cuello también. Está muy bien hecho. No nomás lo cortaron. Le hicieron bastilla. Muy bien. El estampado. Va a todo alrededor. Y otra cosa. Que me gustó mucho. Son las mangas. Como viene. Ese detalle aquí. Es como un listón. Y el listón. Tiene un estampado. Como de unas. Quiero decir. Como si fueran unas olas. En color rosa. Los chorcitos. Vienen con. Resorte. Y también. Es el mismo estampado. Y también. Viene con. Ese listón. Con los detalles. De las olas. Según yo. Este chico. Tiene articulación. En los codos. En los brazos. Obviamente. Brazos. Obviamente. Y en la muñeca. También viene. Con articulación. En la pierna. Y en la rodilla. Pero no tiene articulación. En los. Pies. La verdad. No importa tanto. Para los que. Siento que no es necesario. Tanto. Pero pues. Aquí está. Me gusta mucho. Y como he dicho. Me gusta mucho. El tono de piel. Que él tiene. Muy bronceado. Muy que si se fue. A la playa. A broncear. Y pues. Aquí está. Le voy a poner. Un poquito de agua caliente. Para poderle quitar estos. Y peinarlo. A ver como me queda. Porque si no. Me gusta que está. Muy. Muy duro. Y aquí está. El Ken. Ya con su mochilita. O con su bolsita. De lado. Y le puse los lentes. Aunque no se les. No le quedan. Porque. Tiene demasiado cabello. Con mucha gel. Así que no tiene mucha flexibilidad. Pero aquí está. Como se ve. Muy bonito. También le podemos poner. Sus audífonos. Que son. Moraditos. Ahí está. Para que escuche música. Y también. Le podemos poner. Su maleta. Que la cargue. Este Ken. Así. Y también le podemos poner. Su bebida. Donde está. Y pues aquí está. El Ken. Listo. Ya para irse. De vacaciones. Lo que me hace falta a mí. Y aquí está. Su pasaporte. También. Si no. No va a poder subirse. El avión. Bueno. Pues ahí se le va a quedar. Y pues sí amigos. Espero les haya gustado. Este video. Si les gustó. Déjenme saber. Y pues esto. Pues esto. Esto es para el pie. Nada más. Y pues así va. Yo pienso. ¿No? La verdad. No sé cómo vaya esa cosa. Pero pues ahí va. Ahí se dan la idea. Y pues ahora les voy a enseñar a mis niños. Nomás que están durmiendo. Y pues aquí está el niño gordo. Hola muñeco. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese muñeco hermoso? Y aquí está mi lunática. Hey baby. ¿Cómo estás? Haciendo maldades. ¿Verdad? Como siempre. Estás bien loquita Luna. Estás bien loquita. Y pues sí amigos. Ya con eso me despido. Se cuidan mucho. Y espero les haya gustado este video. Y les quería decir que mañana. Si Givalo permite. Va a haber domingo de segunda. Porque tengo bastantes muñecas. Que he comprado en estas semanas. Y pues no sé. Serán seis. Seis muñecas. O cinco por ahí. Pero pues sí. Espero les guste este video. Y si les gustó. Pues déjenme saber. Y se cuidan mucho. Y nos vemos en otra ocasión. Si Givalo permite.